Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mauricio Monroy, periodista de MT La Tercera. Hoy día los invitamos a conocer una nueva prueba de manejo, el MG One, el último modelo de MG en Chile con el que abre una nueva era para esta marca de origen chino. Pero antes de conocerlo, como siempre, los queremos invitar a que le den clic ahí a la campanilla, se suscriban a nuestro canal y así le llegan todas las notificaciones y alertas de los nuevos videos que estamos subiendo. Así que ahora suscritos, los invitamos a conocer el nuevo MG One. El MG One es parte de una nueva generación de vehículos para la marca de origen británico, pero hoy día en capitales chinos. Modelos con un diseño mucho más agresivo, mucho más juvenil, mucho más moderno, más deportivo. Lo primero que salta a la vista, obviamente, es la parrilla, esta parrilla nueva que tiene robusta, marcada y que es bien imponente. El emblema con el nuevo diseño en el centro y como que desde el centro van saliendo unas especies de triángulos que se van expandiendo. Se nota que tiene mucha personalidad. Por el costado tenemos unos grupos ópticos que se meten por el lado y que tienen un diseño que es bastante particular. Y lo otro que me gusta de la parte delantera es esta parte del costado de acá, que tenemos unas tomas de aire, que son tomas reales. A diferencia de muchos vehículos que son simplemente estéticos, que sirven para mejorar la aerodinámica, para mejorar el paso del aire y todo eso insigue también en el dinamismo del vehículo. Por el costado es un crossover de líneas más o menos tradicionales que tiene una caída un poco en el pilar C, pero vamos viendo. En la parte delantera, llantas de 19 pulgadas. Me gustan las llantas, me gustan también porque son un diseño nuevo y esto también ayuda a la refrigeración y ayuda a todo el tema de aerodinámica que les comentamos con la toma de aire que tienen en el frontal. Líneas muy marcadas, muy esculpidas, se nota el trabajo de diseño, como pasa por las puertas. Un techo bicolor que tiene una caída que es bastante interesante en esta parte trasera, en el pilar D, tiene una especie de escama, una textura para que no sea liso. Entonces hay preocupación por el diseño que nos encontramos en la parte trasera. Obviamente el nombre, el motor 1.5 turbo y estos focos que son bien identificativos de este modelo. También, igual que en la parte delantera, se meten por el costado en la parte del techo, que quizás es lo que más me gusta de la parte trasera. Es este spoiler que nos permite también trabajar con el tema aerodinámico y que tiene esta parte en la mitad que se divide y que incorpora la tercera luz de freno. Se pone de manera vertical, un poquito más atrevido con el diseño. Lo que sí, no me gustó y que lo hemos dicho varias veces, son las salidas de escape totalmente falsas. Innecesario, totalmente por talón del MG1. Apertura, no tenemos apertura eléctrica. Ese es un pequeño detalle. Y en el interior, tenemos un espacio que por ficha técnica son 336 litros. Creo que cumple bastante bien. Podemos meter sin ningún problema tres maletas de estas de cabina, un par de bolsos y queda espacio suficiente. Y en la parte baja dejamos el neumático que es temporal. Así que bien, buena calidad. Miren acá las plazas traseras de este MG1. Cómodo, amplio, muy amplio el espacio que tengo para las piernas. Entonces, muy buen espacio para las rodillas, para la espalda. Tengo buena altura para la cabeza. La calidad de materiales, un eco-cuero. Esto es un poco perforado. Bien, correcta. No es un vehículo de lujo. Tenemos unos bolsillos para guardar cosas. Esto es llamativo. Aquí puedo guardar los teléfonos. Y lo único es que esta parte de acá, superior de la puerta, esta parte es más dura y en peor calidad que la que está adelante. Del resto, tres personas, no sé si tan cómodas. Lo que sí es bueno que el túnel central de acá, del centro, es casi plano. Y permite que la gente que vaya, la persona que vaya acá sentada, no tenga que abrirse de piernas y incomodar a los que van al costado. Buena calidad. Tenemos este apoyo a brazo con posa a vaso. Bien. Y lo que está bastante bien es, tenemos salidas de aire y un puerto USB para cargar el teléfono. Ahora ya llegamos al puesto de conductor. ¿Qué tenemos? Tenemos unos asientos bastante cómodos, que tienen buena sujeción por el costado. Entonces, bien. Un volante forrado en ecocuero, que es achatado. Pero no solamente en la parte baja, también en la parte de arriba. Entonces, bien llamativo, queda bien. Y lo bueno es que tiene un buen grip. Entonces, uno va manejando y va bien firme con el volante. Un detalle aquí, la marca también debería fijarse, preocuparse. Es la comodidad que encuentra el conductor. Así bien, tenemos asientos eléctricos, que eso está muy bueno. Es fácil de encontrar la posición de manejo. Para regular el volante, tenemos solo regulación en altura. Y no en profundidad. Detalle que todos los rivales tienen y que, lamentablemente, en este MG One no lo tenemos. El resto, como les comenté, buena calidad de material en general. Con números blandos. Buenas terminaciones. Se ve juvenil. Se ve bien. En general, se ve bastante bien. ¿Qué cosas no me gustan? Obviamente, en esta parte que separan los dos asientos, tenemos esta bandeja que es de piano black. Queda muy sucia. Ya lo había comentado, la gente con anillo lo va a rayar. Pero bueno, hay marcas que insisten con ese tema. Tenemos acá dos posavasos. Tenemos una guantera pequeña, que es refrigerada. Que eso está bueno. Tenemos acá, para guardar el teléfono, cargador inalámbrico. Muy bueno también. Pero hay un punto que, de verdad, cuando lo vi, no lo creía. Esto tiene CarPlay y Android Auto, pero por cable. Ahora, los puertos USB están acá abajo. Son lo incómodo de encontrar y ubicar. Yo dejé el cable conectado y no lo saqué hasta que vuelva el auto. Pero hay amigos de MG, de verdad, es necesaria esa posición. Y frente a nosotros, vamos a tener una pantalla triple, que la marca dice 13 en 1. Tenemos la pantalla tradicional de infraestratación, el tablero de instrumentos. Y al costado hay otra pantalla, que es de 7 pulgadas. Una pantalla que reemplaza, por ejemplo, los comandos para ajustar los espejos laterales. Entonces, ayuda, en verdad. La pantalla central, 7 pulgadas, buenos colores, se ve bien. Tiene información correcta, no es mucha la que entrega. Ahora, la pantalla, que es donde se maneja todo el sistema de infraestratación. No hay ni una perilla. Por ejemplo, para el volumen, no hay nada donde, por ejemplo, el copiloto quiere subir el volumen. No va a encontrar. Se ve bien, pero no es una pantalla más moderna, no es full color. Se ven algunos colores, pero es más monocromática que a color. O sea, tiene colores, pero no tanto. Bueno, ya estamos manejando este MG One. Este nuevo modelo que trajo la marca china. Este modelo juvenil. Lo primero, el motor. El tradicional motor de 1.5 litros turbo, que tiene muchas marcas de origen chino. En este caso, tiene 168 caballos de fuerza, 275 Nm de par. Y está asociado a una caja, una CVT, que simula 7 velocidades. ¿Cómo se comporta este motor? La verdad, bastante, bastante bien. No es un motor así ultra potente, pero permite una entrega de potencia súper progresiva. La caja va bien acoplada. No es mi preferida, no es una caja que me encante esta caja CVT. Pero, como simula esta en marcha, es mucho más fácil de llevar y mucho más cómoda. También tenemos la opción de un modo un poquito más deportivo, súper sport. Y lo que hace esto es que estira un poco el rango de revoluciones y el vehículo se siente mucho más ágil. Para destacar, que yo creo que es lo más importante que tiene este modelo, es el trabajo de insonorización. De verdad, el vehículo se escucha muy poco la rumorosidad que hay desde el exterior. El vehículo se siente aplomado, se siente seguro. La dirección está súper bien calibrada. No es una dirección así excesivamente asistida. Me sorprende el andar que tiene. Muy cómodo, muy relajado para manejar. Este modelo se vende con dos versiones. El modelo de entrada tiene cuatro airbags. Esta versión tope de gama tiene seis airbags. Y tiene el sistema MG Pilot, que son la asistencia a la seguridad, las famosas hadas, que tiene muchísimas. Tiene alerta de cambio de carril, tiene tráfico cruzado, frenado de emergencia autónomo. En general, es un vehículo que viene con un tremendo equipamiento en seguridad. Hemos dicho bastantes cosas buenas de este MG One. Pero el consumo, terreno, homologa según marca, 13 kilómetros por litro mixtro. Tiene un poco más de 10 kilómetros en ciudad. La verdad es que a nosotros nos está dando mixto cerca de los 10 kilómetros por litro. Es un consumo que resulta alto y que se paga yendo bastante a la benzinera. Bueno amigos, estamos llegando al final de la prueba de este MG One. Modelo que acaba de llegar a nuestro país hace solo un par de semanas. Y que llega a este segmento C, estos vehículos que tienen un precio cercano a los 20 millones de pesos. Este modelo, dos versiones, 17 millones 900 mil pesos y 19 millones 790 mil pesos. Esta versión, la versión tope de gama. Tiene buena comodidad, buen espacio interior. Es cómodo, calidad de marcha. Las personas que viajan van a ir muy cómodas, muy tranquilas. Porque aparte, muy bien insonorizado. Se escucha muy poco el ruido en el interior del vehículo. A nivel motriz, este motor que está de cumpleaños, que les dijimos, este motor 1.5. Que cumple, anda bastante bien. Pero que también tiene el mismo problema que todos. Las marcas chinas que el consumo es bastante agotado. Cerca de los 9, 10 kilómetros por litro. Y en tecnología, que es uno de los puntos fuertes. A la gente que le encanta toda esta modernidad. Estas pantallas les va a fascinar. Son tres pantallas que a mí, personalmente, no me mataron. Especialmente la más pequeña, que todavía no le encuentro la gran funcionalidad. Pero funciona bien. MG ha sido una marca que ha ido subiendo desde que llegó a nuestro país. Y este, claramente, es otro paso en esta evolución. Nos despedimos. Le agradecemos, como siempre, habernos acompañado. Haber llegado hasta el final. Si les gustó, le dan ahí, likes al video. Y si tienen dudas, nos escriben ahí abajo. Nosotros les comentamos, les mandamos las respuestas. Así que, ahora sí, nos despedimos. Acuérdense, acompáñennos también en nuestras redes sociales. Y si tienen dudas, también, en nuestro sitio web MT Online. Donde está la información de este modelo. En realidad, de todos los lanzamientos. Porque MT Online es claramente la página líder de la industria automotriz en nuestro país. Ahora nos vemos en un próximo TestFlight. Chau, chau. Chau.